Hola, bueno, tenemos nuevos proyectos con Jorge Celedón, la participación que viene con Sebastián Yatra en su nuevo sencillo que sale a finales de enero y también estará la artista española Rosario. Es un tema muy bonito al estilo de Sebastián Yatra que lo lleva triunfando por el mundo, estaremos presentes ahí con Jorge Celedón en ese proyecto, al igual que con Fede Figueroa, un sobrino de Joan Sebastián que interpreta música regional mexicana. El otro gran proyecto, magno proyecto, es el reencuentro con el Binomio de Oro, donde estarán uniendo sus voces nuevamente Giancarlo Centeno y Jorge Celedón con el acordeón del maestro Israel Romero. Estamos preparando un trabajo discográfico también con ese reencuentro y a la vez unos conciertos o una gira mundial de estos artistas. Por ahora es eso lo que les puedo contar, hay otros proyectos que están ahí pendientes de ser escogidos con algunos artistas, participaciones también para llevar a cabo con Jorge Celedón. Gracias, gracias por la primicia y cualquier cosa pues estamos a la orden. No, gracias a ustedes siempre por el apoyo y por creer en nuestra música vallenata, por creer en todos los proyectos de Jorge Celedón, de todo lo que presentamos a la gente con el cariño del mundo, siempre pensando en llevar un mensaje positivo a la gente que le gusta la música vallenata.